¡Suscríbete al canal! Sí, por completo. Y fue hoy las 24 horas del día. Una amiga me enseñó a hacer el 8. Después aprendí por ahí en Ecuador. Me enseñaron cómo hacer la mariposa y llevarla atrás de la cabeza. En el 2017, cuando empecé a enfocarme un poco más, ahí fue que descubrí, no sé, los tiempos y direcciones, la geometría. Algo que me motivó a empezar con Flow Art, fue esta conexión del cuerpo con los juguetes. Cómo cada movimiento se conecta entre sí y da resultados a otras cosas también nuevas, o no tanto. Pero la conexión de los movimientos, que todo tenga un flujo que me lleve. Mi primer acercamiento a un escenario profesional, sin duda fue a este mi paso por México, acá a Playa del Carmen. Haber estado acá en Playa del Carmen, me abrió mucho más la cabeza que lo que es trabajar profesionalmente y aprendí mucho. El estado de Flow tiene que ver mucho con una meditación activa. Tiene que ver con el aquí, ahora, en este momento. Uno no se da cuenta y te entra en una solución de movimientos y cosas que pasan. Y ya, no sé, no estás acá. Pero no, sí, tiene que ver con eso. Es como una meditación activa que te va llevando y disfrutando totalmente. Mi entrenamiento es todo el tiempo diferente. A veces es un poco más metódico y enfocado y a veces es súper volado. Normalmente trato de enfocarme en algo, pero no lo puedo evitar y termino entrenando otra cosa. A veces dura entre dos, tres horas. Ha llegado a durar seis, siete. Ponerme a entrenar una hora es como un juego, la verdad. Es como para más de relax. Para que si ya me entrene, tiene que ser mínimo dos, tres horas. La primera vez que supe de Love on Fire fue por chat. Creo que 2017, 2018. Lo primero que me hizo querer ser parte del equipo fue, sin duda, los juguetes. Segundo, el trato, la comunicación. La buena comunicación que hay en el equipo. Las formas de tratarse. Breed y todos, todos los que forman parte del equipo. La verdad que cada vez que se charla o algo ahí en los grupos y todo. Siempre se trata de mantener una buena comunicación, una buena onda. Decir las cosas claras y eso está perfecto. Es forma de contribuir, de alguna manera, con la comunidad global. Creo que está relacionada con la enseñanza. Últimamente estoy dando varios talleres por internet. Me gusta también acompañar a gente que también está aprendiendo. Y contarles las cosas que voy descubriendo. Y también haciéndolo visible. Me parece que es una parte bastante importante. Más en Sudamérica que no está tan conocido. No hay mucha gente que esté haciendo. Entonces me parece que está bueno que mostremos lo que hacemos. Y que de esa forma mucha gente también se anima a jugar. El Flow Bar en Argentina, la escena de Flow Bar, es un poco más chica. De acá o en Estados Unidos. Somos pocos. Nos conocemos. Estamos. Resistimos. No somos muchos. Pero hay nivel. Hay nivel lindo. Cada uno tiene su estilo. Aunque algunos se esconden más que otros. No es tan grande la escena como acá. Y acá veo que hay monstruos por cada lugar que me fallas. Hay gente que mira trucos increíbles. Pero bueno. Sí, sí. Es chiquita la escena. Pero ahí estamos. En el equipo Flow on Fire. Rolly Greger. Conor. Y Greg Hays. Y este modo. Y fuera de Flow on Fire. Boita. Estirando a Boita. O. Sin duda. Tim Goddard. Poo. Kalev Skosowski. Increíble. Danny Rose también. Cyril. Increíble. En Argentina. Fede Fuscade. Rocco. Mati Piso. Rama. Son como las personas que creo que se nos rompen allá. Tengo varios amigos también ahí que juegan y todo. Pero sí. Aprendí mucho con ellos. Aunque no suban muchas cosas. Ellos allá. Comparten bastante con mujeres. Y movidas. A veces tienen temporadas que comparten más. A veces se desaparecen. Pero. De una. Sí. Acá en México. Tessy. Y Alejandro. Creo que son los dos. Son las que más. Me llevo. Y aprendí muchísimo también. Compartiendo y mirándolos a ellos. Y Jorge también. A Jul. Sin duda. Algo que me gustaría. Compartir. Comunicar con la gente que recién empieza. Es que. Lleva tiempo. Pero. No deje. Es. Da una satisfacción increíble. De. Aprender. Saber que. Las cosas que están saliendo. Descubrir cosas nuevas. Eh. Sé que al principio. Lleva bastante tiempo. Eh. A veces. Uno tiene ideas en las cabezas. Y hasta que la logra. Pasó un montón. Pero. No. Sí. El mensaje es. De. Mantener ahí. La energía. Y darle duro. Todo sale. En algún momento. Hay que entrenar. Lo. Haber solo. Ya 온 rubber. Ya dire. Lleva yetzt. La energía. Blue rescue. Te voy a aspirar. Sanmali. Los bajos pasos. La energía.